¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos ¿Esra Miller podría perder su papel en animales fantásticos tras el escándalo del video en el que ataca a una fan? Es un hecho que las redes sociales son una maravilla, no solo por el universo de accesibilidad y entretenimiento que nos ofrecen, sino principalmente en cuanto a difusión se refiere. Y es que cuando un suceso capta la atención de la gente, no se requiere más que de un par de horas para que la noticia se vuelva viral y llegue hasta los lugares más recónditos de la Tierra. Sin embargo, esa misma característica convierte al Internet en un arma de doble filo, ya que incluso aquellos que gozan de una buena fama y poseen millones de seguidores, de un momento a otro pueden ver su futuro en peligro por un paso en falso, tal y como hoy está sucediendo con el actor Ezra Miller. Desde hace unos días, el protagonista del exitoso Film Tenemos que hablar de Kevin se las está viendo negras, esto luego de que fuera difundido en Internet un video en el que ataca violentamente a una fan. Pese a que solo dura unos cuantos segundos, en dicho metraje se aprecia a una chica aproximándosele muy risueña como si estuviese jugando, algo que aparentemente a él le desagrada, ya que en cuanto la tiene lo suficientemente cerca, se le va encima, la toma por el cuello y la derriba. Aunque hasta el momento aún no se tiene claro si la escena es parte de una broma o si en verdad fue un arrebato de furia por parte de Miller, dicho incidente ya le ha costado al joven el cariño de miles de seguidores, quienes, tras darse a conocer el incidente, no tardaron en mostrarle su repudio e indignación. Sin embargo, lo más difícil para él todavía podría estar por llegar, pues los estudios con los que actualmente tiene varios proyectos en puerta no perdonan tan fácilmente situaciones de este tipo. De modo que según lo que hoy ha publicado un reconocido portal de noticias al actor de la Liga de la Justicia, este escándalo bien podría costarle de entrada su participación en las próximas películas de la franquicia Animales Fantásticos, en las que como sabes hasta ahorita había desarrollado un personaje que estaba cobrando mucha fuerza y relevancia. Y es que hasta el momento nadie, ni su representante, ni Warner Bros, ni siquiera J.K. Rowling han hecho alguna mención al respecto, lo cual no es algo positivo, ya que de ser una calumnia a estas alturas alguno de ellos ya debería haber dicho algo para aclarar las cosas. Lo peor es que este no es el único trabajo que el chico podría perder, pues muchísima gente está presionando para que también sea destituido de su papel como el héroe de DC, Flash, el cual próximamente tendría su propia película en solitario. De modo que así como van las cosas, o Ezra se apura y nos da una buena explicación ante el incidente ocurrido, o mínimo ofrece una disculpa realmente conmovedora, o de lo contrario, ya puede empezarse a despedir de todo lo que ha conseguido, pues su trayectoria está a nada de irse al vacío. Con todo y que antes de este clip, su futuro pintaba sumamente prometedor. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.